Este, tuvimos esa pelea, ese inconveniente, pero ya, ya estamos contentos, ya estamos felices, ya me reconcilió. Este, después de ayer de venir a Azteca, fuimos a cenar en la noche, y pues me pidió disculpas y dije, bueno, no lo vuelvas a hacer, no lo vuelvas a hacer. Mi amor, ahí viene, chiquito. Yo no pido disculpas, no me levante falsos, yo no pido disculpas.